Bueno, unos minutitos pasaron de las 10 de la mañana, como siempre un placer acompañarles en este bloque de Artes y Espectáculos. ¿Cómo están, Amalia Marce? Hola Sol, ¿cómo estás? Hola Sol, buen día, ¿cómo estamos? Lindo lunes, hoy arrancando con toda la semana. Me encanta que del otro lado también se sienta esa energía. Último tramo también de este largo mes de octubre. Interminable. Nunca esperé tanto Halloween. ¿Cuándo lo quedamos ahora? Esperando. ¿Será que el cheque va a venir tipo Halloween? Halloween ahí, no sé. Dice que se va a disfrazar. No, pero después de terror realmente, porque te llega y así mismo como llega, chau. Pero vamos a esperar unos días para ese momento. Bueno, ¿qué tal les gusta Juanes? ¿Les gusta el artista colombiano? Me parece un artistazo, de hecho hace muy poco estuvo en el Reciclarte, en noviembre pasado estuvo en Asunción también de un show espectacular. Y porque hablamos del colombiano y es que él está en una gira por los Estados Unidos haciendo un show para toda la gran comunidad latina ya y otros que también son, obviamente, fanáticos. No hablan precisamente español, pero les gusta mucho Juanes. Y en estos días se hizo viral este video que él compartió, de hecho, en sus redes sociales, porque se encontró con una fanática. ¿Qué pasaría si vos estás en tu auto cantando el tema de tu ídolo, de tu, no sé, tu artista favorito, te da la vuelta y en el auto de al lado está él? No puede ser. Esto es algo de decir, no me va a pasar. Claro, no. No creo, no creo, en una en un millón. Esto le pasó a esta chica y miren la reacción que de hecho él pudo registrar en este video. A ver. Espera, espera, espera Juan. Espera. Hermosa. Vas a dar un poquito. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Ay, Dios mío. Juanes, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Por favor. Por cero. Por favor. Mi concierto. Qué elegancia. Te tenía ahí, ¿eh? Sí. Ay, Juanes. Tienes que la policía te va a dar. Sí. Juanes, pues, estoy con Juanes. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Ya no sabe que yo estoy acá. No, yo no. Espera, espera, espera Juanes. Espera. Bueno, ya vamos a poner de nuevo a punto. Vamos a poner a punto porque, insisto, esto fue en Oklahoma, ella salía del concierto de Juanes y, viste, vos salías del concierto, seguís ahí como que muy arriba, cantando, tu piel tiene el color, un clásico. De hecho, es por ti, es el tema que la escuchamos cantando durante todo ese periodo en el auto. Y él se da cuenta, ¿qué pasa? Esta señora es que... Qué hermosa, mírala, eh. Pero está cantando a todo dar. Sí, a todos los tramos. Y él dice, ok, bajo el vidrio y le saludo. Yo creo que muy pocas personas pueden decir que tienen una anécdota así con su artita favorita. Así que ponemos al punto y esta fue la reacción de esta fanática. La reacción de esta fanática es una anécdota así con su artita favorita. Por favor. Por cero. Por favor. Que concierto. Que elegancia. Te tenía ahí, ¿eh? ¿Sí? Ay, Juanes. Te tienes que la policía, te vamos. Sí. Vamos, Camila. Juanes, pues, estoy con Juanes. Chao, chao. Chao. Ay, ojalá algún día me pase algo así, rarísimo Arjona, claro Amalia está manifestando lo de Arjona Se enloqueció Pero Sol, yo me muero Ella parece que no tenía el cinturón Pero él tenía y no podía No sabía ni cómo sacó el cinturón Y dejaron el auto así a medio de calle A mí me importa nada Yo atajo todo el trastito Este es mi momento Pero para mí el punto de inflexión es la cara de ella Porque ella canta con esta persona que baja al vidrio No se perca, pero cuando su cara se da cuenta que es Juanes Hay un grito ahí impresionante Era el fantasma o un sueño Ahí está, miren esa parte Vamos, cómo salgan el asiento Más adelante un poquito El día ajo atardecer Juanes, por favor, por favor Yo la amo Yo la amo porque soy yo Tranquilamente esa chica podría ser yo Es la más fanática de ella sin duda Me encanta, me encanta La verdad que es un video que obviamente comparte él Está en el perfil de Juanes, lo pueden ver Y bueno, mucha gente comentando ¿Vos con quién querés son? Bueno, yo creo que entre los artistas hoy por hoy Podría ser, me gusta mucho Bruno Mars Me parece un artista increíble, lo haría También quizás con Arjona si me toca Y ahora, en este momento, Chayanne Porque Chayanne viene a Paraguay Yo estoy absolutamente ya desquiciada a partir de este momento Esa es la palabra, gente Chayanne viene, yo me muero No, yo ya dije que no voy a gastar más en nada En nada innecesario Chayanne Ahora hay una temática Hay una temática que se llama Meet and Greet Creo que ahora El de poder conocerle al artista A una buena cantidad ¿A quién le conocen en el camerino? Claro Una foto, algunas palabras, minutitos Exactamente, me pasó Vivimos un Meet and Greet con mi hermanita Y los chicos de Cuarteto de Nos Y es una experiencia muy linda Para aquello que es fanática ¿Y cómo es Sol? De alguna manera te hacen hacer una entrada Aparte De alguna manera compartir la experiencia Con al menos entre 10 a 20 personas Es muy exclusivo Y pasan por tandas de a 4 personas Es decir, está tu artista favorito O tu banda favorita Y vos vas con 3, 4 personas Te puedes sentar, charlar con ellos Sacarte una foto Te firman algo Conversas Siempre, realmente es la primera vez que tuve un Meet and Greet Ah, también tuve la oportunidad de hacerlo Con los chicos de otra banda de rock Ahora no sé por qué no me estoy acordando Pero que fue una experiencia también genial O sea Minutos cronometrados de Sol Sí, no, es por lo menos unos 5 minutos Pero 5 minutos Pero yo no sé que le voy a decir a Conan 5 minutos Porque le voy a mirar Yo Chayanne Yo me muero Yo Chayanne Perdón, mi papá Pero le voy a crear un beso No sé No voy a poder No, yo me muero No, y Marce dice que quiere con Chayanne también Mira, un cara a cara No Él no dijo nada Llegó a mañana Tan emocionado yo Ay, que no sabía Y le dije yo a Guadalupe Y le dije, bueno, antes que nada un gusto conocerte Soy fulano de tal, de tal medio Y te hace una entrevista Ah, cómo le va, cómo le va Bien, bien Ustedes son unos monstruos de la música Leí lo primero Y le dice, oye compadre Nos acabas de decir monstruos No, no No tan feo O sea, le dijo a Ramírez Y yo dije, metí la pata De entrada ya habló la conversación Ahí le expliqué, no, monstruos Le decimos por lo grande Por lo genial El contexto Realmente tu mejor artista Por decirme esa voz Es inconfundible No, tremendo Por eso digo Es genial ¿Pueden ustedes dejarnos en el WhatsApp Con qué artistas reaccionarían Así como nuestra amiga Que dejó todo, tiró todo el auto Pero claro Yo en serio Chayanne Yo estoy, en julio del año que viene Yo ya estoy atenta A eso, veinticinco ¿Ya tenés? ¿Ya está viendo tu entrada, Amelie? Ahí está Muy bien Ahí está Correctamente No, pero ¿cuándo de serio? Cuando se habiliten Cuando se habiliten Ahora nomás se puede comprar Primera tanda Chao Aguinaldo Ya te veo Ah, ya se fue Y bueno Bueno, hablemos de música Y vamos a hablar de un hombre Mira, hablamos de Chayanne De Juane De Bronco De todo Ahora vamos a hablar de un artista Que también nos resuena y mucho El cantante con la voz nasal La ubican Ero Ramazotti Sí Qué voz Hoy es su cumpleaños ¿En serio? Hoy está cumpliendo 61 años ¿En qué momento pasaron? Uno lo veía un poco más joven Pero porque es la memoria fresca Que uno tiene, ¿no? Eros Luciano Walter Ramazotti Nacido en Roma En octubre del 63 Nací un día como hoy Es el cantautor de pop rock italiano Que de hecho Creo que sin dudas Él logró su internacionalización Lo digo bien A partir de sus canciones en español Es un fenómeno parecido Al de Laura Pausini Que también es italiana Y canta en español Y logró ese impacto Y simplemente para repasar Algunos datos de su carrera Logró vender más de 65 millones De discos en todo el mundo Y lo convierte En el artista italiano Masculino Más vendido en la historia Junto a sus compatriotas Laura Pausini Andrea Bocelli Y Humberto Tozzi Que son como los artistas italianos Más destacados a nivel mundial Pero él logró Con temas como este Vamos a escuchar un poco Que suena de fondo Como comenzamos Yo no lo sé La historia Que no tiene fin Ni como llegaste a ser la mujer Que toda la vida pedí Contigo hace falta pasión Y un toque de poesía Y sabiduría Pues yo Trabajo con fantasías Recuerdas el día Que te canté Fue un súbito Escalo frío Por si no lo sabes Pero No puede haber Donde la encontrari Otra mujer Y Juan que Estamos todos así Cantando medio por la nariz Acá la escuché a los muchachos No puede Amén Están en la noche Un sello que tenía Lincoln Claro Su voz es nasal La voz de Eros Es naturalmente Muy nasal Y muy particular Y hace que De alguna manera Uno escuche un tema Eros Diga Ah este es Eros Ramazote En el karaoke Con los muchachos Si o si Cuando cantan un tema Eros No pues Si o si Tiran ahí 61 años De Eros Ramazote Y que si Hablábamos con Marce Está como Un poco despegado De la vida artística O no lo vimos sacar Nuevos temas Tampoco en muchos shows Quizás De manera muy masiva Pero bueno Su sello A partir de finales De los 90 Y los 2000 Ha quedado muy marcado En la música pop rock Hispano Hispano hablante Y también italiana Porque obvio Tienen sus canciones En italiano también Ahora en la lista reciente Creo que no hay No estoy No se me viene Son como los clásicos Que tengo ahí Totalmente Ubicados Creo que en redes Lo que la gente usa Bastante también Sus músicas Cuando se ponen Medio románticas Ellos cobran por eso También En las redes sociales Como Instagram Y otras plataformas De hecho que hay Hay de alguna manera Derechos de autor Y por eso hay cosas Que también se bajan De las redes Bueno y hablando Ahí le pasé a Meli Lo que te había dicho Tenemos Andrea me respondió El mensaje Perdón Hay una colaboración Ramazotti Con Tina Tanner Esto es Yo no lo manejaba Si te parece Perdón que nos hayamos Metido en tu bloque No me gusta Me gusta Me gusta Porque hay cosas Que yo por eso digo Lo de Tina No lo manejaba La gran Tina Que también Nos dejaba hace unos añitos Atrás Unos tres años Más o menos Nos dejaba a Tina Tanner Y que hasta lo último Ella siguió sacando temas Creo que ella Meses antes O un año antes De su fallecimiento Seguía lanzando Grandes temas Así que ver esta Combinación De dos artistas Como Tina Tanner Y Eros Ramazotti Me parece fascinante Son humanas situaciones Los momentos de los dos La distancia Las pasiones Encontrar un aradón Hoy Como siempre Estoy pensando en ti Encontro un armon Wow, qué lindo. Mirá que no la tenía. Pensé que el tema original de Eros haciendo ese coro lo tenía muy en la mente. Qué lindo. Hermosa versión de Eros y Tina Turner haciendo para un homenaje. 61 añitos de Eros. Que siempre nos ven. Un abrazo a nuestro gran amigo que nos ve online. Bueno, vamos a hablar de otra cosa que tiene que ver más que nada con un aniversario un poco más lutuoso, un poco triste quizás. Porque un día como hoy, ya hace un año, es impresionante lo rápido que pasó, se daba a conocer la noticia del fallecimiento de Matthew Perry. ¿Y por qué hablamos de él? Porque hoy en cuanto a las actualizaciones de su caso hay una investigación en curso. Y bueno, el Ex-Friends, una de las series y las sitcoms más exitosas de todos los tiempos, sigue generando de alguna manera esa curiosidad, ¿verdad? De cómo avanzan los procesos. Hoy por hoy son cinco las personas investigadas en el marco del fallecimiento. Al principio, bueno, se hablaba de una cuestión accidental y otros detalles. Hoy se habla de cinco detenidos por su implicación y la acusación de esta situación de sobredosis, que era la información inicial que se tenía, ¿verdad? O sea, ellos van a estar en espera de un juicio que de hecho se tendría que confirmar en cuanto a las fechas. Próximamente entre ellos están representantes, gente de su círculo más cercano, no familiares así, pero sí trabajadores que de alguna manera formaban parte de la vida de Matthew Perry y que sin dudas hoy también se someten a este proceso. Es un gran artista, un gran comediante, quizás para muchos el personaje favorito en la sitcom Friends, Chandler, que bueno, muchos de alguna manera, 90, 2000, se criaron viendo esto, ¿verdad? Totalmente. Qué rápido pasó el tiempo, ¿verdad? Totalmente. Se siente la ausencia de un gran artista. Totalmente. Y en Hollywood, bueno, obviamente hoy sigue siendo un día en donde se lo recuerda. Vamos a ver también cómo avanzan esos casos. Y para volver, y antes de cerrar, no más, habíamos hablado semanas pasadas también el caso de los hermanos Menente, ¿recordarán? Sí, 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 yo recuerdo. Hubo muchas novedades y aparentemente se reable el caso, así que ya les voy a ir actualizando también de ese caso que tiene que ver un poco con una serie que veníamos recomendando. Terminé ayer el último capítulo. Fuerte. ¿Y qué tal te pareció, Malia? Fuerte y me quedé con más dudas. Con más dudas todavía. Por eso digo... Ahora ya no puedo asegurar si fueron realmente víctimas. ¿Ves? Te genera esa... Eso es lo que genera... La serie. La serie. Ahora voy a ver el documental que me dijiste. Ahí está. Ambos. Entonces, esas emociones como la que tuviste vos, por las que se juntaron y hoy abren de vuelta... Reabren el caso. Este caso, totalmente. Interesante. Por lo menos se abre la duda. Claro. Sí, está ahí. Bueno, mañana les traigo más info. Genial, como siempre. Gracias. A ustedes, gracias. Gracias. Ya venimos. ¡Verdad!